Premio pasar una noche rodeado de tiburones, el acuario de París y una conocida web de alquiler de viviendas entre particulares organizan una original campaña de marketing en forma de concurso. Los tres afortunados ganadores tendrán la oportunidad de pasar una noche entera entre tiburones en una habitación sumergida en uno de los tanques del acuario.